Bueno, pues el mismo día en el que el Parlamento Europeo pedía la guerra contra Rusia, el mismo día denunciaba la violación de derechos humanos en Cuba. Tócate las narices. Vaya, si no fuera tan patético y tan serio. El mismo día denunciaba la situación en Bielorrusia. Y el mismo día denunciaba la situación en Venezuela. Aníbal Garzón nos dice un paso más de la decadencia neocolonialista de Europa a la orden de Washington. Fracasó con Juan Guaidó y ahora lo hará con Edmundo González. Con 309 votos a favor, el Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela. Ahora resulta que el voto de los eurodiputados está por encima de los 6 millones de venezolanos que votaron por Maduro. O sea, recuerden, ahora el presidente de Venezuela se nombra en Bruselas. Para que nos quede bien claro. Porque el necio nos dice, el Parlamento Europeo ahora elige quién es y quién no es presidente en Venezuela. Pero no hace lo mismo con Francia, que está en Europa. Donde el pueblo ha votado a una fuerza de izquierda y centroizquierda. Pero resulta que ahora el presidente ha elegido a un gobierno de derechas. A ver, a mí se me están cruzando los cables. ¿Con qué por ciento de voto? El primer ministro tiene el 6% de la votación. Y es primer ministro. Tócate las narices. Esto es lo que llaman la democracia. Esto es lo que el Parlamento Europeo sobre esto no dice ni pío. A pesar de ocurrir en un país de Europa. Esto es un golpe de Estado en toda regla. No. Pero esto ocurre. Y luego están diciendo quién es el presidente de Venezuela. Sin ninguna prueba. La única prueba son unas actas inventadas. Por una oposición fascista. Dirigida por los centros de inteligencia de Estados Unidos. Que está llevando a la violencia. Al magnicidio. Y a cosas peores. En un país como Venezuela. Que es un país soberano. Y que va a tirar para adelante. Olvídense. Sí. Sí. Pero todo eso le echan la culpa a Maduro. Todo. O sea. Ellos orquestan toda esta actividad criminal. Pagan a... Imponen un bloqueo. Imponen bloqueo. Sanciones. Bloqueo financiero. Se roban los activos de Venezuela. Bueno. En Reino Unido. Confiscan y se roban la empresa petrolera Cipco. En fin. Todo es un andamiaje contra un país libre, independiente, soberano. Que está construyendo un modelo de sociedad diferente a la cual estaba condenado desde la independencia. Entonces, esto, ellos, lo sitúan en quién? En los problemas que tienen, los sitúan en el gobierno que encabeza el compañero Nicolás Maduro Moros. Y el culpable, y se atreven incluso a través de la OEA, la decadente y putrefacta OEA, de una orden de captura, de detención y captura del presidente Nicolás Maduro. También de, ahora, el de Diosdado Cabello, el ministro del Interior, vicepresidente del Partido Socialista Unificado de Venezuela. En fin. Es una locura, una esquizofrenia tremenda. Y lo que está detrás de todo esto es la pretensión del imperialismo de los Estados Unidos. Y siempre hay que recalcar lo que es el imperialismo de Estados Unidos, de asfixiar a Venezuela, cambiar el camino escogido por la mayoría del pueblo bolivariano, revolucionario, venezolano, para imponer un títere. Ellos necesitan un títere que respondan fielmente a los intereses hegemónicos y de robo de Venezuela. Porque lo que quieren son los recursos de Venezuela, el petróleo y todos los inmensos recursos que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Pero, y sobre todo, sobre todo, que Venezuela no entre a los BRIC. Ahí está el detalle, que está ya en enero. En puertas. En puertas. Ellos no quieren, porque es perder a Venezuela, perder esos enormes recursos que tiene para apropiárselos, porque son ladrones, son gángsteres. Y ataca a Venezuela. Y ahí se suma el parlamento europeo. Ahí se también, pero qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Qué decadencia. Qué, qué, o sea, no, el presidente, o sea, que le conviene a ellos. Y a eso, ellos siguen con esa mantra, la democracia, porque los demócratas, o sea, ignora a la mayoría. A la mayoría, a la mayoría verdaderamente democrática, patriótica, que vota. Además, con una, hay que, hay que ver bien lo que, cómo se, cómo funciona la democracia venezolana. Yo creo que ese ejemplar, a pesar de la guerra que le han impuesto, a pesar de todas las sanciones, a pesar de todo, sigue luchando y sigue adelante. Llevando su país adelante, por un camino propio, diferente. ¿Por qué tiene que estar un país libre, soberano, sometido a la bota del imperio? ¿Qué cosa es eso? Sí, y ahí está. ¿Alguien, algún gobierno de Latinoamérica, el Caribe, puede supervisar las elecciones de los Estados Unidos, por ejemplo? Hay un país internacional que vaya a supervisar las elecciones de los Estados Unidos. O las de Francia. O las de España. Y tendrían derecho a pedir lista también, o las, ¿cómo lista no? No, 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 las actas mesa por mesa. Mesa por mesa. Que hagan eso, que hagan esa exigencia en cualquier otro país. No, no, pero cuando el George Bush le robó las elecciones, que fue un rojo descarado al Gore, se pidieron actas. Se pidieron, hubo este, la prensa se pronunció, hubo titulares sobre aquello en el año 2000. No sé qué, pero ahí se ve todo. Es que no hay palabras para calificar al imperio. Colonialismo de la Unión Europea en el tema de Venezuela y colonialismo del Ministerio de Exteriores de España también con el tema de Venezuela. Manu Pineda nos dice, no todos tienen la suerte del inmundo golpista venezolano, Edmundo González, al que el gobierno español le envió un avión militar, un avión militar puesto en Caracas, a recogerlo y a traerlo a Madrid, y al que le conceden asilo político antes incluso de solicitarlo. Sin embargo, empeora el estado de salud de la niña saharaui de un año y medio retenida en barajas, etcétera, etcétera. Bueno, recordemos que Interior va a devolver a Marruecos a 10 activistas saharauis retenidos en barajas, 5 de ellos en huelga de hambre. No sé si esta información quizá esté ya desfasada. Varias decenas de saharauis solicitantes de asilo se declaran en huelga de hambre en barajas ante la aluvión de denegaciones. Vamos a ver, personas perseguidas en su país donde existe realmente un régimen implacable con los saharauis marruecos y no les conceden asilo, pero luego le llevan un avión militar hasta Caracas a recoger a un tipo ultraderechista que está vinculado con el asesinato de los jesuitas vascos en El Salvador. Una persona que está detrás de la ola de violencia que causó 27 muertes el día siguiente y siguiente de las últimas elecciones presidenciales, por supuesto, en una enorme campaña organizada por Estados Unidos, Departamento de Estado y sus servicios de inteligencia, con el apoyo de países de la Unión Europea, de los grandes medios internacionales. Ah, pero a ese sí hay que darle el asilo, porque estaba coaccionado, dicen. ¿Ah? ¿Coaccionado? Coaccionado es estar en un país donde te han quitado el 90% de tus recursos, los procedentes del petróleo, y todavía seguir adelante con intentos de asesinato constantes. Eso es lo que hace el presidente de Venezuela. Eso es estar coaccionado. No lo que tú haces, señor Edmundo González Urrutia, que estás protegido por toda esa llamada comunidad internacional occidental, y sabes perfectamente que no te va a pasar absolutamente nada. Es incluso el gobierno de Venezuela participa en tu asilo, participa en todo el mecanismo para que te vayas con toda tranquilidad. Exactamente. No, se fue contento. Se fue contento con su whisky, con su chiva. Sí, sí, sí. Eso lo expresó el compañero Yojado Cabello, haciendo un análisis, una explicación mesurada de todo el proceso. Y que, bueno, fue una negociación para que se fuera. No le iba a pasar nada, no lo iban a encerrar, como dicen, que corría peligro. O sea, diseñan toda una mentira para justificar lo injustificable. Le dan asilo, le ponen un avión ahí para que venga tranquilito, sin problema, pero sin embargo los que realmente necesitan asilo se lo niegan. Le niegan el asilo a los que verdaderamente están perseguidos, a los que verdaderamente están excluidos de la sociedad, a los que han convertido en parias, le niegan el asilo político. Esa es la política cínica, mentirosa y de doble rasero de los gobiernos, en este caso del gobierno que encabeza Pedro Sanzi. Bueno, y...